Pueblo Mágico Nos gusta mucho este lugar Hay mucho movimiento, mucho cambio Primero porque están remodelando todo el centro histórico Luego porque si notamos menos comercio en la calle Nos permite un poquito más hacer paz a los peatones Y sobre todo los felicito porque el ambiente que se ve De niños jugando, de familias platicando Nos da una sensación de paz nacional Yo creo que como todos los mexicanos Estamos ansiosos de sentir ese ambiente de paz, de armonía Yo pienso que para bien, pues si te viene aquí para la ciudadanía Porque hay muchas partes que si ahorita se estaban ya viendo más afectadas Por tocante, a veces por la basura No puede caminar la gente por los espacios, por las banquetas Estoy pienso que por ese lado estaría un poquito mejor Pase a la orilla Si, la mayoría para establecerse en un lugar Me imagino que tiene que tener su permiso A lo que sea, aquí las partes de las autoridades dicen que sí Que sí perjudica porque es una... Es una ayuda que se va a llegar aquí al pueblo mágico, ¿verdad? Para tener, este, mejor... Todos los centros públicos, mejores condiciones Y que es un dinero que viene adecuado para... Para el centro, para el pueblo Ah, eso es muy importante Es muy importante porque facilita mucho la vialidad y el tránsito de las personas ¿Verdad? Da un poco, da una sensación de libertad De disponer de más espacio para caminar Esto definitivamente viene a... A ser prácticamente un parteaguas Considero de aquí de... De Lagos de Moreno Que de por sí siempre ha sido una ciudad Considero yo mágica muy importante Pero el hecho de que hayan tenido la iniciativa de... De reestructurar las calles como lo están haciendo Y quitar los puestos ambulantes, pues... Le da un nuevo... Un nuevo aspecto, ¿verdad? A la ciudad Bastante, bastante positivo Estamos que se están preocupando mucho por la... Limpieza del pueblo, por la higiene Por dar buena imagen Por mejorar la imagen que ya de por sí era buena Todo eso viene a sumarle puntos positivos a... Sí A la ciudad, sí, bastante, bastante importante